¡Hola queridos amigos! ¿Cómo están? Soy Felgasur y vengo aquí especialmente a darles las gracias por estos 3000 suscriptores, los cuales les tengo mucho cariño y por eso ahora les traigo dos grandes sorpresas. La primera la que les vengo a traer ahora y la segunda la subiré más tarde, así que estén atentos porque ya viene el video, así que ¡vámonos allá! ¡Y gracias! Bueno, bueno, ya estamos de vuelta queridos amigos y en esta oportunidad les voy a mostrar un pack de texturas 3DS hecho por un grupo de ambiciosos el cual es Enrico Magnífico, él fue el que creó el primer pack de texturas para el Zelda 3DS directamente desde Citra, esto puede ser utilizable tanto en el Citra de Windows como en el Citra de Android, así que les voy a mostrar hoy cómo poder usarlos en sus smartphones, ¿ok? Pero cabe mencionar que pues obviamente esto es sólo posible, o mejor dicho, es lo más probable que funcione de gama media alta en adelante, ¿ok? Si no te corre muy bien en tu dispositivo, eso significa que probablemente no te vaya a funcionar, así que ¡ojo y atento con esto! Bueno, vamos a mostrar poco a poco el procedimiento para poder ejecutarlo en tu Android, ¿ok? Para eso tenemos que irnos pues a la página de descarga de Enrico Magnífico, por cierto, suscríbanse a su canal que tiene excelente contenido, ¿eh? Vamos a ir directamente a la página de descarga que está justamente aquí, yo se las voy a dejar el link de este video para que lo visiten y se suscriban para que sigan viendo su contenido que tiene un montón de packs de texturas de las cuales ustedes podrían jugar con él Bueno, vamos a bajar, vamos a ver aquí también una descripción breve de lo que fue la creación de este pack de texturas Y si seguimos bajando, también vamos a poder ver algunas reviews, o sea, la comparación de los gráficos normales versus el HD que se ve excelente Bueno, vamos a seguir bajando hasta donde está ¡Uy! ¡Está increíble el apartado gráfico que le agregaron! Parece como si fuera incluso de PlayStation 4 Pero vamos a bajar hasta donde está el link de descarga, que justamente es esta que está aquí Ya, donde dice Download Version 1.1.0 ¿Ok? Vamos a hacerle clic aquí y nos va a redireccionar a esta página que está acá Que dice, mis paquetes de texturas Dice, pssst, los partidarios de Patreon obtienen acceso a todas mis actualizaciones O sea, si tú pagas un Patreon para poder adquirir las texturas que tiene Genrico Lo más probable es que tengas las Full Hyper Mega Super HD Que él tiene una para compartir solamente en Patreon, que son las de 4K Las descargadas, normalmente sin Patreon, son las de 1K Que es la que les voy a mostrar ahora, ¿ok? Solamente de 1080p Pero si quieren, pues, la de 4K Vayan a suscribirse a su Patreon, ¿ok? Vamos a ir bajando hasta donde está el Zelda Ocarina of Time 3D Si ustedes vieron, están creándose las del Mario 3DS World O sea, 3DS Land Y ya están creadas las del Zelda Majora's Mask Pero en esta oportunidad vamos a usar solamente la del Ocarina of Time Ustedes si quieren pueden probar las demás Y aquí, por ejemplo, si ven, hay un botón que dice descargar 4K Pero es solamente para Patreon, ¿ok? Si quieres probarlas en 1K, que es lo que voy a hacer ahora Ustedes van a este botón Y les va a mostrar una página de Google Drive De las cuales ustedes tienen que descargar desde aquí ¿Ok? Una vez descargado este archivo zip Ya está comprimido Lo tienen que descomprimir con una aplicación RAR o zip Para poder quitar los archivos Una vez que descompriman la carpeta Voy a mostrarles Que es lo que tienen que hacer Para poder ponerlo en el emulador Que opciones activar Y así se puede ejecutar, ¿ok? Así que ahora nos vamos a mi teléfono Bueno chicos, ya estamos aquí En mi teléfono Xiaomi Mi 9 En el cual vamos a mostrarles Donde tenemos que ubicar la carpeta De pack de texturas de 3DS Dentro de la carpeta Citra, ¿ok? En esta oportunidad vamos a usar El emulador Citra Modificado por Cholodroid Así que si lo quieren Puedo dejárselos aquí En la descripción Para que ustedes puedan bajarlo, ¿ok? Para eso tenemos que irnos Al gestor de archivos Bueno, aquí ya tengo algunos videitos Jejeje Y justamente en la parte de acá Ya tengo un resumen de lo que he descargado Que justamente es el Zelda Ocarina Off-Time 3D Nosotros tenemos que descomprimirlo ¿Ok? Dentro de la carpeta O mejor dicho del archivo Sí, vienen como tres carpetas Y un archivo Donde dice que fue hecho por Genrico Eh, fantasía Fantasy creo que se le dice Jejeje Y pues ahí después de extraer Ustedes solamente tienen que tomar en cuenta La carpeta que dice Zelda Ocarina Off-Time 3D HD 1.1.0 Y moverlo a esta ubicación, ¿ok? Yo ya lo tengo ubicado Pero ustedes lo cortan Y lo mueven a esta ubicación Para eso vamos a irnos A la carpeta de Del emulador Que es CholoDroid O Cita CholoDroid Mejor dicho Y aquí en la parte de LOAD Van a ver una parte que dice Texturas ¿Ok? Recuerden En la parte de LOAD Hay una carpeta que se llama Texturas Abrimos la carpeta de texturas Y nuevamente Abrimos la carpeta del código Que está mostrándose ahí Aquí ya tengo dos packs Uno que es un beta Del Zelda Mayoras Max 3D HD Y el otro que es Del Ocarina Off-Time 3D HD Ustedes se preguntarán Hey Jimmy ¿Pero por qué no tiene el código Del 1.1.0? Yo se lo borré Pero en realidad es lo mismo O sea, si lo mantienen Con el código O sin el código El emulador se los va a reconocer De igual forma ¿Ok? Una vez pegado aquí Ojo Deben tener 2.5 GB Y ahora vais despacio Para poder pegar esto Porque pesa muchísimo ¿Ok? Una vez ya pegado Pues nos vamos al emulador ¿Ya? El emulador justamente Como les dije Es de Cholodroid Que es el que está aquí Vamos a girar el teléfono Muy bien Dentro ya del emulador De Cholodroid Obviamente El modificado para 4K Vamos a ir a activar Estas opciones ¿Ok? Vamos a ir a Settings Luego en Settings Bajamos Y obviamente teniendo ya Mira aquí Ya por ejemplo Está en 4K Vamos a bajar justamente Donde dice Textured load hack ¿Ok? Dice Turn on Turn on Improvised Performance But many games Have texture errors Eso significa que Tú puedes activarlo Para poder realizar Un mejor rendimiento En cuanto a la carga De texturas Pero en algunos juegos Puede tener algunos errores No importa Porque para el Ocarina of Time No va a haber ningún tipo De error Solamente va a cargar El pack de texturas Como tal Así que Le hacemos click Y pum Luego de eso Vamos a cargar el juego ¿Ok? Vamos a esperar ¿Qué tal? A ver si lo carga bien Y ya podemos observar Que tiene el pack de texturas Vamos a bajarle un poco El volumen Miren ese pack de texturas Vamos a jugar ahí Un pequeño gameplay Para que vean ¿Qué tal se ve? ¿Ok? Ok Vamos a dejarlo solamente En single Para que podamos ver La primera pantalla Miren Que tal se ve Ese link Vamos a acercarnos Un poco Para ver Que tal se ve ¿Ok? Miren Que tal se ve A ver Una parte Donde haya más luz Miren 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 Ahí sí Miren Que tal se ve La ropa O sea Se le ve La textura De la ropa O sea Está increíble Genrico aquí Hizo un excelente trabajo Vamos a ir Vamos a dar una vuelta A Hyrule Para ver Que tal ¿Ok? Estoy seguro Que este juego Lo han jugado Un montón de veces Pero con esta calidad Nunca Bueno Como les dije Todos los links Se los voy a dejar Aquí en descripción Tanto el canal De Genrico Como el de Cholodroid ¿Ok? Estamos usando En colaboración De ambos Pues esto Para que pueda Funcionar Increíblemente Uy Esa agua Miren Se ven casi real Uff Bueno Aquí ya estamos En Hyrule La llanura de Hyrule Miren ese pasto Dan ganas De revolcarse Ahí Esto se ve Increíble De verdad Parece un juego De Playstation 4 Diablos Miren Que tal se ve El Death Mountain Wow Vamos a visitar Hakariko Villague O sea La villa Hakariko Kakariko Mejor dicho Para ver Que tal Sus texturas Ok Vamos a ver Creo que se está Haciendo de tarde Ya Oh Bueno Puede que hay Algunos jalones En veces Pero es porque Obviamente está Cargando las texturas Así que ¿Alcanzaremos a entrar? Si 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 alcanzamos Miren Como se ve Aquí Se ve increíble O sea Mil veces mejor Que el texture pack Del 64 O sea Yo que he trabajado En el Pack de textura De Muppet 64 Esto es otro nivel Amigos Así que yo de verdad Se los recomiendo Y bueno Esto ha sido El gameplay De De Locarina of Time 3 Y con texture pack En HD Gracias a Henrico Magnífico Ok Así que Denles mis saludos De mi parte Ahí en su canal Y que estoy muy agradecido De que haya hecho Este pack de texturas Que está Alucinante Así que Eso chico Espero que estén muy bien Ya se les viene Otra sorpresita Más tarde Así que estén atentos Y muchas gracias Por esos 3000 Suscriptores Espero que estén bien Y nos vemos En el siguiente Bye Bueno queridos amigos Espero que les haya gustado El video No olviden de suscribirse Al canal de Henrico Magnífico Ya que el pues Nos pudo brindar Sobre todas estas sorpresas Del texture pack 3DS Super hiper mega Super HD Para Citra Tanto para Windows Como para Android Así que Esta ha sido Mi especial sorpresa Por los 3000 Suscriptores Así que Muchas muchas gracias Por esa fidelidad Queridos amigos Los quiero demasiado Y para eso También les tengo Otra sorpresita Que subiré Más tarde Así que Obviamente No olviden Suscribirse Comentar Y seguirme En Instagram Va a estar aquí Abajito Que ahí tengo Por ejemplo Unos exclusivos Contenidos Que obviamente No subo aquí Así que Espero Puedan suscribirse Así que Estén muy bien Cuídense Tengan una excelente Semana Y Chiao Bye bye Chiao 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 ¡Gracias!